El artista Armando Manzanero, uno de los mejores compositores de México y leyenda de la música, llamó Penn, al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, cosa que el mismo periodista platicó en el programa de primera mano, expuso en compañía de Mónica Noguera y Michelle Rubalcaba que tiene la anécdota del cigarro, junto al compositor. Un día lo estaba yo, esperando, estaba yo fumando, y entonces llegó y me dijo, oiga, ¿usted fuma? Gustavo Adolfo, y yo respondí, eh sí, no, ¿me ve? Entonces me dijo, ando sea usted un pen, apague eso. Le voy a decir a algo, el cigarro tiene. Dos puntas, de un lado está el fuego y del otro un pen, fotos. Sorprendentes imágenes del buque de guerra. USS Donald Cook la razón por la que dejó de fumar como relata tribuna, las compañeras del conductor soltaron risas. Al escuchar el tremendo regaño que le dio el músico, le preguntaron si eso fue el detonante que lo hizo, dejar de fumar, y resulta que sí, él contestó que esa es la razón por la que no fuma, pues, meses después de esa lección dejó el cigarro. Suscríbete al canal.